Hola, hola, yo soy Karo y hoy les voy a contar unos motivos para que empiecen a usar más su correo electrónico o para que creen uno si aún no lo tienen. Esta es una herramienta muy funcional para que estén informadas de todo lo que Tizini tiene siempre para ustedes. Así que quédense hasta el final de este video para saber mucho más. Para empezar, debemos tener una cuenta creada de correo electrónico. Ya sea Gmail, Outlook, Yahoo o el de su preferencia. Si aún no lo tienen, vamos a crear uno juntas y en este caso haremos uno de Gmail. Ingresan a www.gmail.com, van donde dice crear cuenta para uso personal, completan todos los datos solicitados y listo. Así de fácil y sencillo. Importante, recuerden escoger un nombre de usuario y contraseña de fácil recordación para que no tengan problemas de seguridad más adelante. Ahora sí, empecemos. El primer motivo por el que les recomiendo empezar a usar mucho más el correo electrónico es porque es un canal de comunicación muy importante, tanto comercial como personal. Pueden comunicarse muy fácilmente con sus familiares, amigos, clientes y sobre todo recibir información de gran valor. Cuando vayan a enviar o responder un mensaje, por favor tengan esto en cuenta. Para crear un correo, hacen clic en redactar para comenzar a escribir. En destinatario, escriben el correo de la persona a quien va dirigido. Detallan el asunto. Aquí les sugiero usar máximo cuatro palabras puntuales para que quien lo recibe sepa de qué se trata el mensaje. Pueden agregar fotos o imágenes y esto lo hacen desde el clip que está en la parte superior. Una vez tengan todo el mensaje que quieren compartir, presionan enviar en la parte superior también y listo. Un segundo motivo es que desde Ticini les enviamos información exclusiva al correo electrónico. Si revisan en la parte principal, encontrarán mensajes con contenido de gran valor, como promociones y descuentos exclusivos, publicaciones de nuestro blog para seguir aprendiendo mucho más del negocio, videos de nuestros productos e invitaciones de eventos pensados para ustedes. Antes de despedirme, quiero recordarles que Ticini este año viene recargado de muchas sorpresas. Así que aprovechen todos los contenidos que les compartimos al correo electrónico. Queremos que siempre estén informadas de todo lo que tenemos para ustedes. Así que si cambiaron de correo o lo crearon por primera vez, comuníquense con su ejecutivo para actualizarlo y así les puedan llegar todos los correos de Ticini. ¿Ya tienes una cuenta de correo electrónico? ¿Has recibido alguna vez nuestros correos? Me encantaría leerte aquí en los comentarios y también quisiera conocer qué otros temas te gustaría aprender en este hermoso año 2023. No olvides suscribirte, dejarme muchos likes y compartir este video con todos tus amigos. Yo soy Karo y nos vemos en un próximo Tips by Karo. Bye, bye.